Hola familia, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver cómo se crean esas maravillosas olas que nos dedicamos a surfear en las costas de nuestras playas y para eso pues debes entender algunos conceptos de los cuales vamos a estar explicando a continuación Recuerda que yo no soy meteorólogo ni oceanógrafo, así que simplemente lo que voy a hacer es explicarte algunos conceptos para que entiendas cómo funciona la generación de olas y sepas cuándo puedes ir a surfear olas quizás más adecuadas al nivel que estás buscando o a las condiciones que deseas surfear, ¿vale? Entonces para ello vamos a comenzar hablando de los elementos que conforman el clima Entre estos elementos están la presión, la temperatura, el viento y algunos más Sin embargo, nosotros vamos a hablar específicamente del viento porque el viento es uno de los elementos más importantes en la generación de olas A modo de resumen, el viento realmente solo es el movimiento del aire Pero lo que tienes que entender es por qué se mueve el aire para saber después cómo se generan las olas Así que vamos a verlo Teniendo en cuenta este mapa que tienes aquí, esta imagen Esto es una representación de un mapa meteorológico en el que puedes ver las líneas isobaras que son las de color naranja Alguna representación de las borrascas y de los anticiclones Las borrascas se representan con la L porque significa en inglés low Hablando de la presión, se trata de bajas presiones Y los anticiclones se representan con la H que significa high En inglés es alto y corresponde a las altas presiones En este sentido, fíjate que las líneas isobaras que son las que están en color naranja en la imagen Corresponden a la intensidad del viento Que a su vez está representado en base a los cambios de presión Cada línea de las isobaras representa una presión diferente Con lo cual, si están muy unidas Significa que el aire se está moviendo muy rápido Porque hay cambios de presión muy drásticos En poca distancia Y si están más separadas Pues significa que los cambios de presión están un poco más dispersos Por lo tanto, el aire se mueve un poco más lento Además, vamos a tener en cuenta que existen varios frentes Y en este caso, simplemente vamos a hablar del frente frío Y del frente cálido El frente frío se representa con la línea azul Que lo puedes ver aquí Y unos pequeños triángulos Y el frente cálido con una línea roja Y unos pequeños semicírculos rojos también Simplemente, ten en cuenta que normalmente El frente frío intenta alcanzar al frente cálido Por lo tanto, hay un momento de aceleración del aire en ese punto No voy a entrar mucho más a explicarte términos Que quizás son más complejos Pero me gustaría que tuvieras esto en mente Porque después te voy a explicar otro concepto Que es bastante importante Además de este punto Recuerda que una vez en la playa Existen lo que se llaman los efectos locales O brisas costeras Y estos efectos también hacen referencia al viento Pero no quizás de forma meteorológica Sino que tiene que ver más con aspectos geográficos En cualquier caso, recuerda que hay diferentes tipos de frentes Cuando hablamos de frentes meteorológicos Pero solo ten en cuenta que el frente frío Intenta alcanzar al frente cálido Por lo tanto, cuando ves un mapa de Sobara En este punto, los vientos suelen ser más rápidos Que en el resto de la borrasca Aunque hay muchas variantes Que se deben tener en cuenta para analizar esto Desde el punto de vista meteorológico En cualquier caso, ten en cuenta Que por ejemplo, en casa quizás nunca te preguntaste Por qué el aire acondicionado está en la zona superior Y por qué la estufa está en la parte inferior de casa Pero la realidad es que normalmente el aire frío Tiende a descender Por lo tanto, si colocamos el aire acondicionado En la parte baja de la casa El aire frío se quedará en la parte baja de la habitación Por eso es por lo que se coloca arriba Porque el aire frío tendrá a descender Enfriar el aire caliente Que se condensa en la parte baja de la habitación Y ese aire comenzará a subir Al mismo tiempo que ese círculo Mantiene la temperatura adecuada en la habitación O incluso cada vez más frío Ya que lo va enfriando cada vez más Y el efecto de la estufa funciona de la forma opuesta La estufa se coloca en la parte baja de la habitación Cerca del suelo Y esto hace que el aire caliente Suba hacia el alto de la habitación Y ahí mantiene esa temperatura adecuada En función del momento que a ti te interese Sin embargo, fíjate como aquí tenemos una representación En la que el aire frío desciende Y el aire cálido sube hacia arriba Hacia la atmósfera La diferencia es que en este efecto Cuando el aire cálido sube hacia arriba Dependiendo la intensidad en cómo lo haga Va a succionar el aire frío de los alrededores Entonces lo que ocurre es que Si el cambio de presión es muy grande Muy drástico Al subir el aire cálido hacia arriba Succiona el aire frío de los alrededores Y lo trae hacia arriba Y entonces este movimiento del aire drástico Entre aire cálido y aire frío Va a provocar que el agua se condense Y se formen las nubes Que luego pueden provocar precipitación Pero además de esto Volviendo a hablar del viento Si recuerdas que hace nada te dije Que el aire frío intenta alcanzar al aire cálido Entonces en este punto dentro de una borrasca El aire va a una velocidad quizás mayor Que en el resto de la borrasca Así, ten en cuenta que en una borrasca Pueden haber varios frentes fríos Y varios frentes cálidos Todo depende de las condiciones meteorológicas Que cada borrasca se encuentre por su camino Porque pueden haber dos borrascas muy cerca En las que en el centro de ambas El viento esté soplando demasiado rápido O que incluso se unan varios frentes Y entonces esto da lugar a ciclones Y vientos un poco más fuertes ¿Vale? Pero en este sentido Vamos a hablar de lo que es el fetch Porque es importante El fetch dentro de una borrasca Es el espacio en el que el viento sopla En la misma dirección Si tienes en cuenta Cuánto es la longitud del fetch En lo que el viento está soplando En la misma dirección Al final el resultado será Que se crearán olas Y que se enviarán a la costa También en esa dirección Es decir, imagínate Que coges por ejemplo Una pelota de tenis La metes en una piscina Y la tiras al aire rodando Lo que ocurre es que vas a ver La pelota rodando Y al mismo tiempo El agua salpicando de la pelota Por lo tanto Si tienes en cuenta Que no se trata de una pelota de tenis Totalmente redonda Sino de una borrasca En la que tiene varias curvas y formas Hay lugares en donde los vientos Soplan en la misma dirección Y en esa dirección Es la en la que se envían olas Así que de esta forma Mientras mayor sea La fuerza del viento La duración del mismo Y la distancia de la costa A la que se produjo Pues mayores olas Van a llegar a la costa Es decir, las olas Van a ser más grandes Sin embargo Existen muchos aspectos A tener en cuenta Sobre todo en la combinación Entre ellos Por lo tanto Aunque en base a esto Se cree el periodo Que es la distancia Entre ola y ola Fíjate que Por ejemplo Un día de olas Donde el mar se ve muy limpio Como en esta imagen Puede ser un día De periodo alto En donde este viento Ha soplado muy fuerte Muy lejos de la costa Y ha habido Un tiempo ideal Para que el mar Se vaya ordenando Hasta llegar a la costa Sin embargo En días donde Las olas no están tan limpias Sino que se ve el mar Más movido A veces Cuando miramos desde lo alto Pues se ve una ola En un sentido Aunque se vean esas líneas Pero también se ven Desde otro sentido O entre medio de las series Entran también olas Pues es diferente El periodo no es tan largo Y entonces digamos Que los componentes meteorológicos No se han comportado De manera coordinada Para enviar esas olas Pues tan bonitas O tan lindas Que nos gusta surfear En este sentido Puedes ver Como en un mapa de periodo Que no es un mapa De los que se suelan ver Para la predicción de olas Normalmente siempre Vemos el de la altura De las olas O el del viento Para saber cómo está Pero fíjate Como en este ejemplo En el mapa de periodo Hay por ejemplo Dos orientaciones De desplazamiento del mar Aquí tienes una Y aquí tienes otra Y fíjate por ejemplo En esta segunda Como a medida que se aleja Aquí está un poco Más cerca de África Aquí sin embargo Ya más cerca de Sudáfrica Y aquí casi en Sudáfrica Entonces fíjate Como la intensidad del color Va aumentando A medida que se va alejando Porque a más distancia Ese periodo Esa distancia Entre ola y ola Se va separando Y el mar se va ordenando Lo que ocurre Es que durante todo Este recorrido Ese mar Se puede encontrar Con otras borrascas O diferentes combinaciones De temperatura De presiones Vientos, etc. Que pueden mermar La calidad de las olas Una vez en la costa O incluso mejorarla Con lo cual En lugares donde se surfea Que no hay un océano grande Que es por ejemplo En el mar Mediterráneo O en lugares así Donde no hay mucho tiempo Para que el mar se ordene Es difícil encontrar Olas de grandes tamaños Aunque por supuesto Que puede ser una borrasca En donde los vientos Soplen muy fuerte Y generen las olas Con una velocidad grande Y más tamaño Que en otros momentos Pero ten en cuenta Que normalmente este mar Como vemos en la imagen Con líneas ordenadas Grandes Con mucha agua Y demás Se suelen ver en lugares Donde están abiertos al océano Y por eso Es por lo que Las olas son de gran potencia En Hawái por ejemplo O en la costa oeste De toda África En la península De Inglaterra Porque ahí tenemos Todo el mar Que viene prácticamente De la costa este De los Estados Unidos Y se va acercando Y recorriendo todo El océano Atlántico Para al final Llegar con una gran intensidad Pero además No solo basta con esto Porque debes entender Que una vez la ola Llega a la costa Hay también otras variables Y aquí te las voy a mostrar Por ejemplo La batimetría Fíjate como en Nazaret En Portugal Donde se crean Esas olas muy grandes Uno de los aspectos Más importantes De por qué las olas Ahí son tan grandes Es exactamente La batimetría La batimetría Es la técnica Para estudiar El fondo del mar El relieve En el fondo del mar Con lo cual Fíjate en la imagen De la derecha Como realmente La ola de Nazaret Que digamos Está por esta zona Tiene un canal Muy profundo Por el cual Entra todo ese mar Con esa energía Y hay un momento Al final En donde toda esa agua Sube y rompe Repentinamente En forma de ola Y es en ese punto Donde los surfistas Pueden acceder A surfear Esas olas tan grandes Pero otro ejemplo De batimetría Es en esta piscina Por ejemplo Fíjate como aquí Esto es una piscina De olas en Australia Y fíjate la diferencia Entre los diferentes Tipos de olas Ellos han creado Un sistema En el que se crea Una onda En el centro de la piscina Y alrededor Han creado Diferentes tipos De batimetría Para generar Diferentes tipos de olas Entonces fíjate Como en este punto La baja Donde la ola rompe El tipo de batimetría Es un poco más pronunciado Que en este punto Y así Se han generado Diferentes Para generar Pues eso Diferentes tipos de olas La diferencia principal Es que en este tipo De rompiente La ola va a avanzar Más rápido Hacia la derecha Hacia la izquierda Dependiendo del rompiente En este caso Pues como está diseñado Derecha a izquierda Pues es perfecto Al avanzar más rápido La ola va a romper Más tubular Y entonces va a ser Más potente Entonces en este tipo De olas En donde la batimetría Es un poco más alargada Pues será un poco más suave La ola Tal vez rompa tubular Dependiendo de la energía De esta onda O no Pero la ola Va a ser un poco más alargada Pronunciada Y no tan rápida No tan slab Lo que se conoce como slab Entonces a partir de ahí Puedes pensar Qué tipo de ola Es la que suele surfear tú Y pensar qué tipo De batimetría O de fondo marino Puede tener Otro aspecto importante Es que Sin importar El fondo marino La combinación Entre ese suelo Esa intensidad Y energía Con la que las olas Avanzan Puede dar Diferente tipo de olas En el mismo Fondo marino Entonces claro Si en un fondo marino Digamos De nivel intermedio No en plan Slab O muy pronunciado Las olas avanzan Muy rápido Y se genera Un periodo muy grande Y esos vientos Han soplado muy fuerte Pues podrá romper Olas grandes Fuertes Y tubulares Y sin embargo Otros días Serán olas Más planas Más chatas En las que simplemente Es largo Y se surfea un poco Con más calma Entonces bueno Es una diferencia Importante Porque fíjate que Es una combinación De muchos factores A lo largo Desde el punto Donde se genera La borrasca Hasta donde llega La ola a romper Y la puede surfear Y además de todo esto Tenemos otro aspecto A tener en cuenta Que es el viento Local O el efecto local Es decir Muchas veces Aunque ese viento En la borrasca Haya generado Olas muy buenas Y se estén acercando A la costa En ocasiones El viento En el mismo punto Donde vas a surfear La ola No es bueno Es decir No funciona De la forma correcta Aquí vemos una foto Del mismo lugar Que es Mundaka En un día Donde el viento Pues no era bueno Era un viento Onshore Desde atrás De la ola Y en otros días En donde el viento Pues en este caso Era bastante bueno Y en este caso Era bueno Y fuerte ¿No? Pero además De todas estas combinaciones Ten en cuenta Que el efecto local Se basa en el lugar En el que estás Entonces Por ejemplo Por la mañana Donde hay una pequeña brisa Offshore ¿No? Que va en contra De la ola Y surfeamos los baños Esos clases Y bonitos Suele ser porque Por la noche La tierra se enfría Y el océano Se calienta Con lo cual Por la mañana Ese aire frío Se desplaza Hacia donde está El aire caliente ¿No? En ese movimiento de aire Que estuvimos hablando antes Sin embargo Hay un momento Durante el día Que el sol Comienza a calentar La tierra Y entonces El movimiento de aire Funciona de forma opuesta Porque el océano Está frío Durante el día Y el sol Ha calentado la tierra Sin embargo Además de esto Teniendo en cuenta Los elementos geográficos Como decía antes Puede ser que Entre montañas O edificios O dependiendo la zona El viento Aunque sea igual De componente norte Se redirija Y sople En un cierto spot Donde vamos a surfear De forma diferente ¿No? Y esto es lo que Se llama Efecto local Teniendo en cuenta Todo lo que hemos visto A partir de ahora Podrás entender Un poco mejor Los mapas de predicciones Y además Te voy a enseñar En el siguiente vídeo Cómo puedes leer esto Para aceptar Lo más posible Y que el día Que vayas a surfear Consigas las mejores Condiciones posibles Para lo que estás buscando Con lo cual Déjame en los comentarios Cuál es tu spot favorito Donde sueles surfear Si tienes alguna duda Y en el próximo vídeo Sobre la lectura De la predicción De olas Te voy a aclarar Todos esos conceptos Para que vayas Directamente al grano Así que un saludo Y buenas olas Amigos ¡Gracias!